Un proyecto de ley que busca convertir en renta mensual el valor de una vivienda, siendo un generador de nuevos ingresos para los adultos mayores. Fue presentado por el diputado Carlos Felipe García. Se trata del expediente 23.527 que se llama Hipoteca a la Inversa, y tiene como objetivo otorgar, por medio de las entidades financieras supervisadas, un préstamo o crédito mediante una hipoteca sobre el bien inmueble del adulto mayor, de 65 años hacia arriba, generándoles ingresos mensuales estables. El día de hoy hemos presentado en la corriente legislativa el proyecto ley 23.527 para impulsar la hipoteca a la Inversa en Costa Rica. Esta es una iniciativa de ley que pretende brindar una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores. Con una población que envejece cada día más, resulta necesario buscar iniciativas innovadoras que permitan garantizar una mejor calidad de vida en la vejez. Los pagos económicos serían semanales, quincenales, mensuales, trimestrales o semestrales, según el acuerdo entre las partes, reza este proyecto, y serán otorgados con base en el valor tasado del bien inmueble de una persona sujeta a crédito. Esta iniciativa de ley pretende evitar la pobreza en la vejez. La persona que posea un activo, que puede ser una casa o una propiedad, se acercará a una entidad financiera y ésta hará un avalúo correspondiente de cuánto es el valor de la propiedad. Posteriormente, con un acuerdo entre partes, la entidad financiera empezará a depositar un monto, lo cual significaría como si le estuviera comprando ese activo. Con ese ingreso extra que tenga la persona adulta mayor, podrá financiar sus gastos o invertirlo de la mejor forma que desee. Este proyecto contempla que, en el momento del fallecimiento del deudor, los herederos del bien hipotecado pueden realizar la cancelación de la deuda y quedarse con la propiedad. En caso de que no se formalice la opción de cancelación por parte de esas personas, la entidad financiera ejecutaría una garantía. Cuando la persona adulta mayor fallezca, los herederos deberán asumir el resto de la deuda o bien la entidad financiera ejecutará la garantía. Pero la persona adulta mayor podrá haber hecho uso de los activos por los cuales trabajó durante toda su vida. Para el diputado García, esta iniciativa viene a coadyuvar a solventar distintas problemáticas sociales que afectan a las personas adultas mayores, no solo la falta de ingresos, sino también el abandono por parte de hijos y otros familiares.